Música Entonces revisemos el manual de entrega de información y estos 12 puntos que nos exigen para cumplir con el estándar mínimo de entrega de modelos BIM El primer punto a revisar se llama nombre de archivo Lo que menciona el manual de entrega de información es que hay que asegurarse que la denominación sea uniforme y coherente para los modelos dentro de un proyecto, como por ejemplo en este caso nos presenta la estructura de edificio, disciplina y componente Parece ser un problema sencillo, pero tiene varias aristas Así que pasemos a revisarlas Dentro de RAID, habíamos mencionado que para exportar un archivo IFC nosotros vamos a File, Export, IFC El nombre que asigna el exportador al momento de ejecutar la exportación va a ser por defecto el nombre mismo que tenga el archivo de RAID En este caso si el archivo de RAID se llama archivobase.rbt él le asigna el nombre archivobase.ifc Yo podría directamente acá o a posteriori cambiar el nombre del archivo tratando de igualar la idea de edificio, disciplina y componente pero el estándar nacional deja bastante patente el cómo debe nombrarse el archivo Si ustedes se dirigen a la hoja 69 del estándar hace mención de la nomenclatura y la codificación y que los nombres de los archivos y carpetas habla acá del nombre del archivo que debe tener el esquema de proyecto, organización, disciplina, zona, nivel, tipo, documento número, status y revisión siendo status y revisión dos campos que son opcionales dependiendo de la estructura del proyecto por lo cual un nombre del proyecto según el estándar nacional debes mantener una estructura ser similar a la que se presenta aquí abajo por lo cual puedo asignar acá el nombre Voy a decir exportar el nombre del proyecto pueden ver que se encuentra en la parte superior pero al mismo tiempo se encuentra como metadato del proyecto en sí al momento de ser escrito el IFC también escribe la propiedad del nombre del proyecto pueden ver que se encuentra aquí en la estructura superior y si vamos a vistas inteligentes desplego un local y reviso cada manual de entrega de información básica de BIM pueden ver que la prueba 3.1 que es el nombre del proyecto se encuentra cargada yo puedo evaluar esa prueba haciendo doble clic sobre la vista inteligente y pueden ver que el proyecto en este momento me está marcando verde para dar como resultado positivo lo que está evaluando ¿Qué es lo que está evaluando? voy a presionar el botón derecho sobre la prueba voy a decir editar y puedo ver que acá la prueba está evaluando si la propiedad modelo dentro del proyecto se encuentra definida esa propiedad yo la puedo ver si voy a la estructura de IFC voy a la raíz que es acá del archivo aparece la propiedad del archivo y acá las propiedades del proyecto y dentro de las propiedades del proyecto pueden ver que el modelo lo que él está evaluando es que esa propiedad del nombre del modelo que se encuentra acá en proyecto tiene algún valor definido PIM Collapse Zoom no evalúa si el nombre se encuentra correctamente escrito solamente si esa propiedad se encuentra con algún valor cargado esto nos permite si se encuentra con la estructura solicitada por el estándar cumplir con la primera prueba del manual de entrega de información y en realidad no